Y en 51,5 algo menos es 0,9, por lo tanto es 0,9. Y ahora para el 41,58 estoy todo el mismo. 40 son 0,95, los otros son 0,9. Si tomo 0,94 a lo mejor no es, por lo tanto... Sí, pero como cuánto... no, perdón, antes lo he hecho mal. Tengo que tomar el peor valor, por lo tanto el peor valor es 0,89. Podría ser 0,89. Y aquí seguramente será entre 0,95 o 0,94, pues 0,95. Esto meterlo en el Excel sin usar la tabla o se puede. Pero tenéis que poner todas las formas de las funciones mecánicas que son tremendas. Entonces con esto ya lo tenemos todo. Ahora sí que sabiendo todo esto, podemos encontrar, por ejemplo, el índice de aprovechamiento... Por eso lo hacemos con índices, que es más fácil. El índice de aprovechamiento con presión. El índice de aprovechamiento a momento de X y el índice de aprovechamiento a momento... Primero os calculo tal cual, este con pandeo ya. Pero este siempre lo puedo poner ya con pandeo, perfectamente. Con pandeo... Esta es una X mayúscula. Lo vamos a probar. Pues no, no, es una X mayúscula. Eso no sé qué es. Ni idea. Pero la está ahí, ¿eh? X y y y a z. Es una X minúscula. No, no. Tampoco me sirvió, así. Així se sabe. Ah, es que está... Les tirem mal puestas. Sí que es una X, sí. Pero aquí va a ser la V. No? La U. Sí que es la X. Sí, sí. La anterior, a ti. No, no. No va a ser. No, no se ha matado. Bueno, pues no se. Pues por sí. Bueno, entonces, esto va a ser la tensión que tenemos, 500 milímetros cuadrados.